¡Ay, tuerca! Ya casi tengo lista la clase de inglés para el lunes. Me emociona tanto, los niños están realmente aprendiendo. ¿De verdad? ¿Cómo te gusta lo que haces? ¿Siempre quisiste ser maestra? En realidad, tuerca, siempre quise ser singer. Y me estoy preparando para eso. Pero al final, también me enamoré de esta profesión. Estoy seguro que eres la mejor teacher que he conocido. Tuercas, hablando de profesiones, ¿qué tal si aprendemos sobre algunas de ellas que salen en la Biblia? Pero ya sabes, en inglés. Let's go. Ok, empecemos con robot. ¡Ay, tuercas! Eso todavía no existía, pero se dice robot. Veamos algunas de las más comunes. Number one, pescador. ¿Qué se dice? Fisher. Tuercas, repeat after me. Fisher. Fisher. Number two, doctor. Se dice doctor. Doctor. Number three, carpintero. ¿Qué se dice? Carpenter. Carpenter. Number four, panadero. ¿Qué se dice? Baker. Baker. And the last one for today. Pues, y se dice judge. Judge. ¡Excelente, tuercas! ¿Cómo les fue en casa? Tuercas, ¿sabías que Jesús fue carpenter y sus discípulos eran fishers? Pero lo más sorprendente es que Jesús hacía y aún hace milagros de doctor. ¡Wow! ¡Esto me encanta, Fabi! Ahora, lo reto a repetirlos todos juntos. Fisher. Doctor. Carpenter. Baker. Judge. Te faltó una, tuercas. ¿Cuál? Robot. Si quieres aprender más de profesiones de la Biblia en inglés, recuerda que la mejor herramienta es la app de Super Libro y la puedes usar tanto en español como en inglés. Bye, bye. ¿Ya descargaste la app de Super Libro? ¿Y se te pasó ajustando el idioma español? Aquí te enseñamos cómo. Paso 1. Ingresa a la app de Super Libro. Paso 2. Abajo a la izquierda encontrarás una tuerca. Presiónala. Paso 3. En el menú que aparece, selecciona Application Language. Paso 4. Selecciona la segunda opción, que es español. La app iniciará la descarga del idioma. Puede ser que aparezca una ventana negra con texto. Selecciona la opción de Confiar en la sesión, ya que nuestra app es segura. ¡Listo! Ya tienes el app en tu idioma. Para cambiar el idioma en inglés, sigue estos mismos pasos, solo que esta vez selecciona la primera opción, English.